Esa chiquita me está volviendo loco, tengo que conquistarla No cabe en mi pecho, ya no puedo aguantarla Unas ganas profundas, que yo tengo de amarla Esa chiquita tiene que ser mía, o mi vida no es nada Ahora quiero que sepa, que esté bien enterada Que yo voy a adorarla, pero nunca fue amada Esa chiquita tan bonita, se ha adueñado de mi corazón Esa chiquita yo la quiero, se lo confieso con esta canción Y no me digas que no, chiquita bonita, no me desesperes Dame tu sonrisa, chiquita bonita, chiquita bonita Tú vas a ser mía, dame tu boquita, chiquita bonita Por siempre Esa chiquita me está volviendo loco, tengo que conquistarla No cabe en mi pecho, ya no puedo aguantarla Unas ganas profundas, que yo tengo de amarla Esa chiquita tiene que ser mía, o mi vida no es nada Ahora quiero que sepa, que esté bien enterada Que yo voy a adorarla, pero nunca fue amada Esa chiquita tan bonita, se ha adueñado de mi corazón Esa chiquita yo la quiero, se lo confieso con esta canción Y no me digas que no Chiquita bonita, no me desesperes Dame tu sonrisa, chiquita bonita Chiquita bonita, tú vas a ser mía Dame tu boquita, chiquita bonita Chiquita bonita, no me desesperes, dame tu sonrisa Chiquita bonita, chiquita bonita, tú vas a ser mía Dame tu boquita, chiquita bonita Chiquita bonita